¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Milenio Noticias. Hay información de último momento con el cortejo fúnebre del expresidente Miguel de la Madrid, llegando a Palacio Nacional. Sobre esto, Iván Macías nos tiene más detalles. Salante, Iván. Muchas gracias, muy buenas tardes. Seguimos este cortejo que ahora estamos circulando por la calzada de Tlalpan, a la altura del Cristo Nacional, y es que se ha reducido la velocidad y ya tratamos de ajustar los tiempos, porque ya estamos relativamente cerca del Palacio Nacional. Por esto, se han generado problemas de ajuste, principalmente a los vehículos, a pesar del cerco que ha provisto la propia Policía Federal, permitir que los vehículos avancen de corta ordenada. Pues hay otros que intentan incorporarse a este cortejo que se trata de un cortejo cualquiera sin determinar que en este mismo está avanzando el expresidente, los restos totales del expresidente Miguel de la Madrid. Con ello, ha habido regiones con elementos de la policía que no han pasado a mayores. Ahora estamos cerca del viaje justo, a una velocidad más mayor de 22 kilómetros por hora. Le esperamos que quizá en unos 5 minutos estemos llegando a este paso a Palacio Nacional. Las personas, que debo decir, no pasan, han salido de sus inmuebles al paso de este cortejo, han tomado las fotografías, y pues algunos más asombrados de cómo es que están pasando los vehículos y las recoltas. También el metro, hay que decir que en este tramo pasa de manera superficial, ha detenido el paso de sus compolles por momentos al percatarse de este cortejo que se desplaza los restos mortales del nivel de la Madrid. Nosotros seguimos en este recorrido que nos llevará en algunos minutos más hasta Palacio Nacional, al homenaje que se espera que se realice en Pusco de la tarde, presidido por Felipe Calderón y Rojosas, y nosotros requieremos el pendiente de lo que se quede dando. Continuamos con este recorrido, repito, aquí sobre la calzada de Tlalpan, a uno después de llegar a Palacio Nacional. Bien, Iván, entonces, más adelante regresamos contigo, unos minutos más, llegando ahí a Palacio Nacional, para ver ya detalles de cómo se da este homenaje póstumo al expresidente Miguel de la Madrid. Gracias, Iván. Gracias, buenas tardes.